La mínima, los de 29.000 cobran 8.000, los de 30.000 y así se va haciendo el porcentor hasta llegar a los de 37.000 para que nadie cobre menos de lo que cobra un jubilado de la mínima. Roberta, hay una cosa que se nos pidió el presidente, es la recuperación de ese 20% que perdieron los jubilados. ¿Cuáles son las expectativas y en cuánto tiempo efectivamente va a poder recuperar la clase pasiva esa diferencia? Bueno, la verdad es que estamos haciendo un esfuerzo importante para que esta fórmula de movilidad... ¿Y un esfuerzo por qué? Porque la fórmula de movilidad justamente actualiza los saberes en relación a cómo actualiza la recaudación, a cómo aumenta la recaudación los ingresos de nuestro organismo y por supuesto también el salario, el RIF, el aumento de los salarios de los trabajadores activos. Por lo tanto, ese esfuerzo de poner a la economía en marcha, reconstruir la Argentina, también hace que se reconstruyan los saberes. Vamos, casi un punto vamos a haber recuperado los 19.6% que se perdieron del gobierno anterior a fin de este año y vamos a dar, en la medida, obviamente no se puede, es una fórmula, por lo tanto se va actualizando en la medida que pasa el tiempo, pero creemos y estamos muy optimistas que como viene la recuperación de la economía argentina, nos va a permitir ir recuperando ese tiempo perdido, esos más de 19 puntos, casi 20, que se perdieron durante el gobierno anterior en relación a la capacidad de compra, como decía el presidente, al ingreso, a lo que te alcanza realmente para consumir con tu haber, con tu jubilación. Recordando siempre que cuando asumimos el desafío de gobernar, una jubilación finima estaba en 14.000. Decía el presidente que el ministro Guzmán a su trabajo...